Hola a todos como están? Hoy en este video les voy a enseñar como hacer esta hermosa flor en puntos puff Es muy fácil para hacerla y la puedes utilizar para hacer diferentes proyectos Puedes decorar una gorra tejida, una diadema, un broche para el cabello, un broche para tu ropa o para lo que tu gustes Las flores las puedes decorar poniéndoles una perla, una piedra, un botón o lo que tu gustes Y bueno pues vamos a empezar Para hacer la flor voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4 voy a utilizar este color Vamos a empezar haciendo un nudo correrizo Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar Vamos a hacer dos cadenas Los pétalos de la flor los vamos a hacer en puntos puff Vamos a formar un grupo de 4 puntos La cadena no se cuenta como un punto Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en el centro del anillo y vamos a hacer el primer punto Cargamos nuevamente el gancho con una vuelta, lo metemos en el mismo lugar Bueno aquí llevo 2 puntos 3 Y 4 Ahora este hilo lo vamos a sacar hasta el final Vamos a cerrar los puntos con una cadena Bueno aquí he formado el primer grupo de puntos Ahora vamos a hacer 2 cadenas Ya que hicimos las 2 cadenas vamos a meter el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto deslizado Ya que hicimos el punto deslizado vamos a hacer 2 cadenas Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en el centro de la cadena y vamos a hacer 4 puntos 1 2 3 Y 4 Este hilo lo sacamos hasta el final Cerramos con una cadena Ahora vamos a hacer 2 cadenas Vamos a meter el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto deslizado Ya que hicimos el punto deslizado vamos a hacer 2 cadenas Aquí vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos aquí Vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo vamos a meter en el centro de la cadena y vamos a hacer 4 puntos 1 2 3 Y 4 Este hilo lo sacamos hasta el final y cerramos con una cadena Vamos a hacer 2 cadenas Vamos a meter el gancho en el centro del anillo y vamos a hacer un punto deslizado Bueno pues así vamos a continuar hasta terminar Bueno aquí ya terminé de hacer los 5 pétalos Hice las 2 cadenas Ahora voy a cerrar la vuelta, voy a meter mi gancho en el centro del anillo Y voy a hacer un punto deslizado Este hilo ya se puede cortar aquí Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo Aquí ya podemos cerrar el anillo Este hilo se puede cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entrebrándolo entre los demás y ya después lo cortan Y bueno pues así es como queda la flor, espero y les guste Si te gusta este video recuerda darle una manita arriba Comparte este video para que llegue a más personas Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video Adiós